Vamos con lo que está sucediendo en nuestro país, esta carta que ha presentado Yanine Áñez con la denuncia en este atentado contra su salud, según lo dice. Al pueblo boliviano. Mis primeras palabras al pueblo boliviano, desde la cárcel de la dictadura, son de ánimo y firmeza. Esta es una lucha por la democracia y vamos a darla hasta el final. Estoy serena, aquí estoy y aquí estaré hasta que el cuerpo me aguante. Hoy la dictadura me imputa por delitos que no he cometido, jamás fui terrorista. Asumí la presidencia por sucesión constitucional para pacificar Bolivia. No hubo golpe, hubo fraude. A la vez, quiero denunciar abuso en mi arresto por más de un centenar de uniformados que llegaron armados hasta los dientes. Torturaron a mis sobrinos que solo estaban de mi cita en mi casa porque viven en Santa Cruz. Amenazaron a mis familiares, personas mayores y niñas que dejaron en estado de shock. Después de mantenerme en la cárcel, dijeron que no tengo casa, siendo que tienen presentada mi casa sin poder entrar y sin saber qué se habrán llevado con el abuso que los caracteriza. Ni mis hijos, ni ningún familiar ha podido ingresar. Nos tienen sin ropa, sin poder sacar nada de nuestra casa, siendo además que en dos oportunidades fui citada por la Fiscalía para que me presente sus oficinas y la citación me la hicieron en mi departamento. Que es de conocimiento público, incluso para la Fiscalía, ya que es mi lugar de residencia. No podemos entrar. Estoy sin casa. No podemos sacar ropa ni medicinas. Mis pertenencias personales, todo lo dejé a la vista porque no tenía intenciones de escapar. Espero que a título de buscar pruebas no se haya llevado todo, ya que eso sería robo descarado. No tengo ninguna prueba de terrorismo porque jamás he estado en cosas ilícitas, ningún antecedente. La mayoría de mis cosas las dejé a vista porque no tengo que esconder. Espero que no hayan echado mano a mis cosas que no tienen nada que ver con el montaje que pretenden investigar. Nunca tuve ni tendré la intención de irme de mi país como lo hicieron en el 2019. Para verificar mi verdadero estado de salud, no confío en los médicos del gobierno. Ellos son parte del sistema de abuso y represión y ya han demostrado que están dispuestos a arriesgar mi vida, inyectándome medicina de altos riesgos sin precauciones ni estudios previos, con el solo fin de mantenerme en sus celdas. Si algo mayor llega a pasar con mi salud, responsabilizo a Luis Arce, Eduardo del Castillo, Johnny Aguilera, Iván Lima, autoridades del régimen penitenciario. Querido pueblo boliviano, soy una madre soltera y si llegan a matarme por uno u otro medio, solo quiero pedir al pueblo boliviano que vele por la seguridad de mis hijos y mi familia y que Bolivia no se rinda jamás frente a la dictadura y la persecución política. No van a doblegar mi espíritu ni van a cambiar la verdadera historia. No hubo golpe, fue un fraude.